Esta mañana en Cuba las FARC presentaron a 18 guerrilleros más que en las últimas horas llegaron a esa isla para sumarse a los diálogos con el gobierno. Vamos a la sala de reacción donde se encuentra a nuestro director Raúl Ramírez. Raúl, buenas tardes, ¿quiénes son los delegados de esa guerrilla, los nuevos delegados? Julieta, buenas tardes, son 18 jefes guerrilleros los que llegaron en las últimas horas a La Habana. Entre ellos hay seis que pertenecen al Estado Mayor Conjunto de esta agrupación insurgente. Uno de los que más ha hecho ruido entre los medios de comunicación ha sido alias Romaña. Recordemos que él es el jefe del bloque oriental de esta agrupación insurgente. También está Pacho Chino, que es el jefe del Comando Conjunto de Occidente, un comando guerrillero que opera en esta zona del Valle del Cauca y del Cauca. Ha dicho la guerrilla que estos 18 guerrilleros empiezan a integrar una subcomisión técnica que se encargará, junto con los altos mandos militares del gobierno, de elaborar el proyecto para el armisticio y el cese bilateral del fuego. No fueron cuatro, como lo había espiado el senador Álvaro Uribe, sino 18 los guerrilleros que viajaron a La Habana para sumarse a las negociaciones con el gobierno nacional. La artillería política, como ellos mismos la llamaron esta mañana en la presentación de los nuevos delegados, está integrada por seis integrantes del Estado Mayor y otros 12 altos mandos de ese grupo insurgente. Aquí estamos los guerrilleros de las FARC, con toda nuestra carga artillera política, resueltos a jugarnosla por la paz de Colombia, el gran sueño de un pueblo que quiere dirigirse en el norte de Sudamérica, en polo de democracia, justicia social y concordia para el continente. Entre los nuevos delegados están Carlos Antonio Lozada, Henry Castellanos, alias Romaña, Pastor Alape y Edgar López, alias Pacho Chino, jefe del Comando Conjunto de Occidente, entre otros. Estos guerrilleros integrarán una subcomisión técnica que se encargará de estudiar el armisticio. Este es nuestro comando guerrillero para la normalización, que explorará caminos con altos oficiales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, en busca de un acuerdo que nos permita concretar el armisticio demandado por las víctimas del conflicto y el clamor de una nación, y de fórmulas y visiones que satisfagan a las partes en torno al sensible tema de la dejación de las armas. Los nuevos delegados de las FARC dejaron en claro que lo que se discutirá con los enviados de las Fuerzas Armadas Colombianas no será la desmovilización entrega de las armas de los guerrilleros, sino un proyecto para terminar las confrontaciones bélicas en donde al Ejército también le competen cambios. Pedir que el Ejército retorne a su función constitucional de defensa de las fronteras de la patria no es negociar al Ejército, sino un deber y mandato derivado de la Carta Magna, propósito que ningún colombiano sensato se atrevería a cuestionar. Esta comisión guerrillera se reunirá en las próximas horas con los delegados militares del gobierno para empezar a discutir en la práctica cómo se realizará el armisticio.